Vamos a hablar ya en más detalle de la ley para el desarme, control de armas y municiones. Nos ha estado acompañando a lo largo del programa el diputado Frey Bernal, ex presidente de la Comisión Mixta de Desarme de la Asamblea Nacional, y el diputado Rafael Gil Barrio, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional. El diputado Rafael Gil Barrio, este tema que es trascendental para nuestro país, para la sociedad venezolana, para el futuro, para la vida de nuestro pueblo. Fíjate, bien importante destacar algo. Veíamos en el micro que se pasa ahorita un mensaje de destrucción de armas mediante la utilización de una maquinaria pesada, etc. Sin embargo, queremos destacar algo. Bueno, en el marco de lo que es la política de Estado en materia de desarme, se han destruido aproximadamente, y recientemente, mejor dicho, hace menos de un mes, más de 65 mil, 67 mil armas aproximadamente. Pero no es que se destruyeron pasándole eso, no. Se incineraron. Fundieron. Se fundieron. ¿Para transformarse en qué? En cabillas, en material que sirva para la construcción. Qué bueno. Eso anteriormente no se hacía. En gobiernos anteriores, desde que está este gobierno revolucionario, es cuando se ha venido periódicamente destruyendo armas. Pero al mismo tiempo, destacar que en la política de la paz, en la política del desarme como tal, había más de 4 mil armas, perdón, más de 4 mil armerías, y hoy solamente, a través de lo que antiguamente Darfa, hoy, Dirección de Armas y Explosivos de la Fuerza Armada, hay solamente 81 armerías certificadas que cumplen con los procedimientos, y es a través de allí donde se, digamos, se autoriza o no la venta de un arma. Pero otra cosa bien interesante, sostuvimos la semana pasada un encuentro bien interesante, una reunión de trabajo, donde precisamente con el presidente Cabín, el director de Armas y Explosivos, los diputados de la Comisión Mixta, ahí se esgrimía cómo son los procedimientos, cuál es la política a nivel de Estado para el registro, control, comercialización, y qué es el procedimiento, cómo está reglamentado para la destrucción de armas recuperadas por comisiones de delito, armas ilegales, una cantidad de cosas. Y decían que hay, si mal no recuerdo la cifra, 25 mil 943 portes de armas, hasta ese momento, registrados como tal, que cumplen con su procedimiento, y que se le está facilitando a quien posea un arma para su defensa, y que tiene que cumplir unos requisitos, y que pueden meterse en la página web de DAEX, que es DAEX.1000.be, a los fines de ver cuáles son los requisitos, cuáles son las armerías que están legales, o sea, que todos los procedimientos están establecidos en función a una política de la paz, de control, y que efectivamente... ¿Qué pasa cuando se captura a alguien que tiene ilegalmente un arma? ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser sancionado? ¿De qué manera? ¿Para que no lo vuelva a tener? Mira, el instrumento, por eso es que es bien importante, hay muchas aristas aquí, ¿no? Bueno, nosotros felicitamos de verdad, una vez más, que en esa comisión presidencial es lo que nos va a permitir a nosotros los insumos necesarios para darle las herramientas de ley a los organismos de seguridad del Estado cuando es retenida un arma, bien sea por una comisión de delito, o porque no tiene el porte legal, para bien sea decomisarla, para bien sea destruirla, o qué es lo que se va a hacer, los procedimientos como tal. Pero al mismo tiempo, lo que permite esto, que en esa concurrencia de las autoridades, los organismos de seguridad, porque ahí es donde se va a converger realmente lo que sería una política de Estado permanente, no una política de Estado, no sólo por la coyuntura que estamos viendo, sino una política que viene avanzando de manera permanente. Otro elemento fundamental ahí, que se ha estado conversando muy bien, es el tema del control sobre las municiones. Hay algunas cosas, por ejemplo, que se dijeron allí, que tú puedes adquirir hasta lo que se llama una máquina para recargar los cartuchos, tú lo puedes obtener vía internet, no hay ninguna restricción sobre eso, cuántos mecanismos de recarga hay entonces por ahí clandestinos, entonces no se debe permitir desde nuestro punto de vista en este momento que hayan ese tipo de maquinaria y se convierte justamente en la industria de la violencia y la criminalidad. Entonces, en toda esta reunión de trabajo, y que vamos a continuar, esta semana que viene inclusive, Freddy, como miembro de la Comisión Presidencial, nos comentaba en el transcurso de la mañana de hoy, que para el lunes tienen una primera reunión de trabajo en la Comisión Presidencial, y luego de ello vamos a sostener en la Comisión Mixta también las reuniones de trabajo correspondientes a la metodología que estamos implementando. Freddy, por cierto, nos gustaría que tienes el instrumento sobre la metodología, unas premisas y una serie de preguntas que van a precisamente permitir, coayuvar en el esfuerzo del control de armas y municiones que establece a través de la edición de armas y explosivos, y lo que se obtenga de ese encuentro, de esa reunión de trabajo, para hacer una ley que permita no solo sancionar, sino que esas armas no se reciclen a la vida criminal. Hay organismos de seguridad que ahorita que estamos pasando a la Policía Nacional, que algunos miembros de esos organismos han quedado desincorporados, entregan el armamento, ¿cómo se garantiza que efectivamente no se queden...? Mira, la ley aprobada en primera discusión ya señala algunos elementos al respecto, pero estamos abiertos para el debate. Hay algunas opiniones que señalan, por ejemplo, que los funcionarios de la Fuerza Armada o de Policía, cuando entregan el servicio, debieran entregar su arma. ¿Y qué hace sin el arma? Pero eso es parte de un debate interesante, porque así como algunos argumentan ese elemento, yo, por ejemplo, soy del criterio, y creo que Rafael también, que no podemos enfrentar la criminalidad, y entonces pronto, cuando yo entrego al servicio a las 8 de la mañana, voy a ir a mecinarnos, entonces yo voy a enfrentar traficantes, delincuentes, secuestradores, y le voy a desarmar al funcionario policial o al funcionario militar. Sería una cosa incoherente, incongruente, y que está fuera de una realidad en Venezuela. Ahora, eso está para el debate. Ahora, hay quienes argumentan otras cosas, pero creo que la mayoría tenemos una visión que el funcionario público, lo que quiere regularle el uso del arma, pero tiene que portar el arma de fuego, porque tú no puedes enfrentar a los delincuentes y a los traficantes y a las mafias internacionales, y entonces cuando estás libre de servicio, queda a merced de esos delincuentes. Ahora, por ejemplo, ahorita hay una política hacia la policía metropolitana. Primero, han migrado, después de una serie de estudios, una parte importante de la Policía Nacional. Ahora, aquellos funcionarios, que por supuesto se desincorporan de los cuerpos de la policía, suban a una zona entregada. Ahora, hay un elemento importante, que es el reciclaje de las armas de fuego. El reciclaje de las armas de fuego tiene varias aristas. Hay algunas premisas del Poder Judicial que dicen que cuando una arma está involucrada, un hecho punible, hay que guardarla en custodia. La guarda en custodia en policías municipales, en policías nacionales, en el CICPC, en tribunales y en el DARFA. Y pueden durar ya hasta 20 años. Eso es una cosa de locos. Eso es una locura. Nosotros estamos aquí en este debate parlamentario señalando lo que es la prueba anticipada. ¿Qué es la prueba anticipada? Si el arma X o Y es objeto de un delito, no necesitas tener la prueba física, sino que tú le haces la experticia, consigna la experticia en el expediente y destruyes de inmediato el arma de fuego. La arquera es el documento. Fíjate que no. La huella digital. La huella digital. Del arma, ¿no? Hay que decirlo, hay que decirlo en razón a la verdad. Muchas de esas armas se reciclan. Hay armas que están en custodia de cuerpos de policía o de tribunales que salen para cometer delitos y luego vuelven a entrar. ¿Quién controla eso? Y está la corrupción policial, y hay que señalarle la corrupción del funcionario público. Ahora, ¿cómo enfrentamos la corrupción? Mientras menos discrecionalidad haya en la aplicación de la ley, más controles hay. Entonces, en ese sentido, la prueba anticipada va a ser un elemento importante para que no haya necesidad de tener armas guardadas ni en ningún tribunal, ni en ninguna policía, ni en ninguna parte, sino que arma involucrada en un delito, se le hace la prueba anticipada, se remite eso al tribunal y se destruye el arma de fuego. Eso va a ser un elemento bien importante. Ahora, fíjate este elemento, que es el carácter pedagógico. Y yo quiero insistir en ese sentido. La ley para el desarme y control de municiones va a ser un instrumento importante para seguir apuntalando la política del gobierno nacional. Pero ella por sí solo no basta. Si creemos que solo con una ley vamos a enfrentar la criminalidad y la violencia, estaremos generando una expectativa superior a las capacidades de la propia ley. Pero yo quiero señalar este triangulito, que yo lo llamo la tríada de la seguridad, y señala cómo el gobierno del presidente Hugo Chávez, desde que llegamos al gobierno, comenzó una política en lucha contra la criminalidad y la violencia. Fíjate, aquí están estos elementos. ¿Qué ha hecho el gobierno del presidente Hugo Chávez? Atacar las causas que generan el delito. ¿Cuáles son las causas? Pobreza, exclusión social, marginalidad, en sí, las metas del milenio, señaladas por Naciones Unidas. Entonces cuando se dice, no, es que ustedes tienen 12 años, y ahorita es que se dan cuenta ustedes del problema del delito. No, nosotros llegamos atacando las causas que genera el delito, las misiones y la reducción de la pobreza, genera, es atacar el caldo cultivo del delito, y eso lo ha atacado el gobierno del presidente Hugo Chávez. El segundo elemento, que es la justicia comunal. Nosotros estamos convencidos de la necesidad de bajar la justicia al sector comunal, y está prevista en la ley de las comunas, en su artículo 56 y 57, está previsto lo que es la justicia comunal y los tribunales comunales. Estamos en deuda. O sea, esta ley por sí sola, hay que complementarla con otra serie de leyes. Luego tendremos que ir a legislar sobre la justicia comunal y los tribunales comunales. Porque hay una serie de conflictos entre ciudadanos o entre grupos sociales, que se pueden dirimir allí en la comunidad y no generen violencia. Te voy a dar dos ejemplos sencillitos, por ejemplo. Un ejemplo sencillo. Tú tienes tu... hay dos residencias, y entonces en tu residencia tú tienes tu automóvil. Ah, pero hay un vecino que te coloca ahí el carro, y cada vez que tú vas a salir encuentras el carro. Y un día no pudiste llevar al muchacho porque el vecino se quedó dormido. Y otro día otra cosa. Bueno, eso va generando y un día llega un vecino obstinado y da dos tiros al otro y lo mata. Eso no es inseguridad, eso es violencia. Hay una señora luego que barre la calle y le echa la basura a otro ahí al lado. Y no sé qué. Y entonces hay pequeños conflictos entre comunidades que si hubiese cómo resolverlo, no generarían luego en violencia criminal. Claro, claro. Entonces la justicia comunal... La impotencia termina llevándolos a... Así es. Entonces la justicia comunal prevé instrumentos para dirimir el conflicto. Y el tercer elemento de lucha contra la criminalidad y la violencia es lo que estamos haciendo en el área institucional, que no son pocas cosas. Primero, la necesidad de reformar el Código Penal. Estamos debatiendo. La reforma es un nuevo Código Penal. Y está al frente de la diputada Iris Varela. La necesidad de reformar el Código Orgánico Procesal Penal, que es otro instrumento. Lo que ha sido el programa de humanización de las cárceles, dirigido por el compatriota Pérez Alachami. Que no hemos logrado el objetivo completo, pero hemos avanzado progresivamente en esta dantesca situación que ocurre en algunas cárceles del país y que nosotros no evadimos el problema y lo estamos enfrentando. La reforma del Código Penitenciario, que es producto de una propuesta del gobierno revolucionario y lo estamos debatiendo en la Asamblea Nacional. La reforma policial, que lleva a la creación de la Policía Nacional y la ley de Saran. Entonces fíjate.